Señor secretario de la UIT, señor presidente de la conferencia, ministros, viceministros, distinguidos delegados e invitados. Hace tres años nos reunimos en Dubái con la voluntad de trabajar de forma coherente y armónica en la búsqueda de estrategias para lograr el proceso y el acceso a las redes de telecomunicaciones asequibles e inclusivas. Resultados positivos se han alcanzado en materia de conectividad e innovación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero sin duda, en la misma medida han crecido los riesgos y las amenazas. Reconocemos el esfuerzo que realiza la Oficina de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en interés de disminuir la disparidad tecnológica entre países miembros. La brecha digital es solo una manifestación latente de la desigualdad económica, cultural, social existente. Por la importancia del uso de las tecnologías, las potencialidades y los beneficios que representan para la sociedad y el individuo, en nuestro país en los años 80 se crearon los Joven Club de Computación y Electrónica a todo lo largo y ancho del país. Para estimular e instruir las habilidades en el uso de las tecnologías en la comunidad. Es un proyecto genuino que busca vincular a la sociedad con la utilización de las tecnologías. Nuestro país, a pesar de sus limitaciones financieras y al bloqueo económico impuesto por más de 50 años, realiza con firme voluntad el proceso de informatización de la sociedad de una forma ordenada y segura. Cuba aboga por un proceso de informatización inclusivo que garantice la soberanía tecnológica, la sostenibilidad y defiende que los principios de igualdad soberana, integridad territorial y la intervención en los asuntos internos de los Estados deben respetarse en el espacio virtual, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Ratificamos la necesidad de continuar trabajando para lograr los propósitos de la Agenda para el Desarrollo 2030, que sólo se alcanzará si se realiza bajo los principios de igualdad y equidad. Señor Presidente, Cuba reitera la necesidad impostergable de la búsqueda de un marco regulador internacional sobre la seguridad del uso del ciberespacio, jurídicamente vinculante, como complemento del derecho internacional existente sobre la base del respeto a la independencia e integridad de los Estados y expresa nuevamente su voluntad de continuar trabajando junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones por el desarrollo de las tecnologías, la información y la comunicación. Muchas gracias.